¿Cómo Lazo cree que dio el informe? Tuvo que llegar un banquero para que las cosas cambien, hemos entregado créditos, hemos entregado becas, hemos entregado presupuesto. Hoy el país es una maravilla. Hoy podemos, señoras y señores, salir a comprar el pan con mucha tranquilidad. Hoy podemos estar con nuestra familia comiendo en un restaurante sin que nos puedan robar. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! Porque yo, su presidente, he puesto la casa en orden. Yo, su presidente, nunca los he defraudado. Yo, su presidente, siempre tendré el cariño de ustedes y por eso lucharé siempre por la justicia para derrotar la corrupción. ¡Será posible! Bla 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 Muchas gracias. Como Carlos Vera vio el informe. Correa, 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 Correa por aquí, Correa por allá. Eso, presidente, así se habla. Algo Correa, me acuesto Correa, me duermo Correa, compro Correa. Él es el culpable, por supuesto. Correa, 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 Correa. Magnífico, maravilloso. Espectacular. Bien, así me gusta, presidente. Ese es el mal de todo el Ecuador. Aquí nos quieren mentir diciendo que es la delincuencia, que es el asesinato, que es el robo. No, aquí el principal enemigo del Ecuador es Correa. Bien, presidente, por eso siempre lo voy a apoyar.